Hemos logrado superar el número de donaciones de este año con respecto al año pasado en cuestiones de parada cardíaca. Se han obtenido a través de esta situación, sobre todo piel, hueso, córneas, y con esto se logra abatir en las listas de esperas, sobre todo en los hospitales donde se hacen transplantes de córnea. Si tú te inscribes hoy, te están trasplantando a más tarde de 15 días, un mes, cuando antes era hasta un año, año y medio. En este momento se está pudiendo hacer trasplante de corazón, de hígado, de riñones, obviamente de córneas. Hay un programa activo en este momento en Monterrey para pulmón incluso. No todos podemos ser donantes, eso es una realidad, no todos vamos a ser donantes, aunque quisiéramos, porque no sabemos cómo vamos a terminar, esa es la realidad. Un cuerpo si se infecta de una infección grave que no tenía, pero la adquieres por simple hecho de tener un respirador artificial, se llama neumonía, con eso impides que ya la persona pueda ser donante. Aunque tenga 30 años, no tiene enfermedades, tiene un buen riñón, tiene una condición que si tomas un órgano, expones, traspasas también la infección misma. La pandemia vino a destruir una cultura que teníamos ya de acercarnos al hospital a donar. La invitación es a que donemos sangre, que platiquemos además a las familias, que si queremos ser donadores de órganos tejidos, yo por favor te encargo mamá, o papá, o esposa, amigos, que me ayuden a que cuando fallezca yo quiero ser donante. Hola amigos de La Verdad Noticias, les saluda Paco Marín, y el día de hoy tenemos en el estudio al doctor Moisés Campos. Doctor, bienvenido a La Verdad Noticias. Buenos días, gracias por la invitación, de verdad. Bueno, y el día de hoy el doctor nos va a hablar sobre un tema que me parece muy importante y que nos compete a todos y que es principalmente el tema de la donación de órganos. Doctor, ¿cómo se encuentra hoy Quintana Roo en cuanto al tema de donación de órganos? Sí, el estado de Quintana Roo tiene ahorita un gran apoyo por parte de la gente. Creo que estamos en un muy buen momento en el sentido social y humano, ya que en el hospital donde estoy encargado de la coordinación de donación, hemos logrado hasta este momento 25 donaciones en lo que van del año. Esto es importante porque hemos mantenido un número similar al del año pasado. Comparándonos con otros estados, creo que cercanos alrededor de la península, estamos mejor que la mayoría de ellos. Pero esto es gracias a la gente, esto es gracias a un trabajo de esto principalmente, que son la información. La gente escucha el tema, lo platica y cada vez hay más aceptación a la donación de órganos. Es una evolución incluso social porque antes no hace mucho, estamos hablando de cuatro o cinco años que era un tema que no se tocaba, pero esto ha venido penetrando en todos los niveles sociales. Hay una gran aceptación, aunque el hospital evolucione, porque también esa es otra, evoluciona a una superespecialización, no es un hospital de tercer nivel, pero se trabaja a ese ritmo casi. Hay situaciones en las que tristemente no se puede donar porque hay cáncer o enfermedades infecciosas severas, pero el que lo pueda lograr y acepta, en verdad le está ayudando a alguien más. Me parece muy interesante esta parte, doctor, que precisamente ha sido el tema social y las creencias que han ido evolucionando y hasta cierto punto ya han cambiado, como bien lo mencionan, que ya hay mayor aceptación. Pero, ¿cuál ha sido la principal? O sea, me gustaría que nos pudiera platicar un poco sobre estos mitos que circulan dentro de la sociedad en cuanto al tema de donación de órganos. En general, los mitos obedecen mucho, pues, precisamente, yo incluso creo que a regiones, dependiendo del país, México es muy grande y se divide en regiones, o así lo entiendo, como cada región tiene eso, sus propios mitos y creencias, son válidas al final de cuentas, pero platicándolo se puede, pues, algunas desmentir, otras, pues, definitivamente van a existir, sino el miedo al tráfico de órganos que existe y todo ello, pues, es una situación en la cual ahorita no hay registros, no cuento yo con ello, más, sin embargo, los otros registros, como suele suceder, que mi religión no me lo permite, que nunca lo hemos platicado en vida, que incluso creo que es una de las respuestas más comunes, ya no es tanto la religión, ¿no? Las religiones todas no tienen mucho problema con respecto a la donación de órganos y tejidos. Entonces, más bien, y creo es el que no lo hayan platicado, algunas veces ha sido la respuesta de que en vida la persona decidió, como dicen aquí, y es muy válido, se quieren ir enteros, pero, pues, está bien, el punto es y la invitación es que lo platiquen en vida, porque tristemente en el momento que uno fallece, la pregunta no, ya no va a ser para mí, va a ser para mis familiares, y para ellos sería más sencillo saber qué contestar, porque sería mi voluntad en vida, manifesté que quería ser donante, y todas las familias que nos han dicho que sí, recuerdan muy bien ese momento, saben que en vida platicaron, defienden incluso ese punto de vista. Me ha tocado saber, o de entrevistas en las que, por ejemplo, ya estaban separadas las parejas, pero ahora ya vive con su nueva pareja, y en vida lo manifestó, se le hace muy sencillo a esta familia, nueva familia, contestando si se vuelven donantes, a pesar de que la otra persona nunca lo supo, pues, pasan muchas cosas, y precisamente el platicarlo en vida facilita la decisión. Ok, ahorita detrás de cámara, doctor, estábamos hablando sobre el tema de qué órganos es lo que hace, o sea, los que más han logrado recepcionarnos aquí en el Hospital General 17 del IMSS, y usted me platicaba un poco sobre que depende mucho de la muerte que tenga el paciente, ¿no? Entonces, quería ver si nos puede platicar un poco sobre este tema. Sí, más o menos, esta es una situación, pues, biológica, lo normal, te decía, es que el ser humano se le pare el corazón, se detenga el corazón, por muchas circunstancias propias del corazón o sistémicas, y esa es la muerte que la mayoría de los mexicanos conocemos y entendemos, no es la única, incluso biológicamente, además legalmente, que es la muerte cerebral. Cuando han escuchado en las noticias que hay una donación de un corazón, de un hígado, de riñones, de alguien que falleció en un hospital, no fue porque se le paró el corazón, porque esto no lo permite así. Entonces, ¿cómo fue? A esa persona tuvo un trauma en el cráneo, tuvo una malformación cerebral de circulación, y el problema fue el cerebro, el cerebro muere, se hace la evaluación clínica, se hace la documentación legal a través de estudios, de imagen, y determina la muerte cerebral, el corazón aún sigue latiendo, y es ahí cuando, si las circunstancias, además de todo, permiten la donación de órganos, o sea, riñón, hígado, corazón, y la familia obviamente está de acuerdo, es cuando se escucha esa noticia. Es una noticia para celebrarse, es triste, claro, porque alguien fallece, pero él mismo en vida decidió ser donante, o la familia en su nivel altruista tan alto, que sin nunca haber tocado el tema, pero decidió que donara sin haber sabido la voluntad, la voluntad, porque también ese es el verdadero altruismo, cuando dices, yo quiero donar, nunca lo platique con él, pero que done, ¿por qué? Porque puede, y puede ayudar a alguien, y eso se reconoce demasiado, entonces esas circunstancias hacen que una persona done órganos, y es nada más, está muy limitado, esa es la realidad, ha pasado, en todos los hospitales pasa esas circunstancias, pero tristemente no es tan sencillo ya en la práctica, porque a veces evoluciona el cuerpo a infectarse, evoluciona el cuerpo a situaciones que ya impiden incluso una donación de órganos, entonces cuando sucede, si sucede, y es la voluntad mía o de mi familia, platicarlo en vida es lo más importante para tomar esa decisión, ya que el tiempo premia, todo esto, invariablemente en algún punto, una muerte cerebral va a evolucionar a parada cardíaca, en las siguientes horas, a veces es así, es muy rápido, es muy rápido la evolución de la parada cardíaca, y ya no permite incluso una donación de órganos, en la parada cardíaca se pueden ser donaciones de tejidos, eso es lo más común, es lo que tenemos ahorita en la mayoría del país, los coordinadores de donación, hemos logrado superar el número de donaciones de este año, con respecto al año pasado, en cuestiones de parada cardíaca, se han obtenido a través de esta situación, sobre todo piel, hueso, córneas, y con esto se logra abatir, y esto es una realidad, ya por varios años ya, que en las listas de esperas, sobre todo en los hospitales donde se hacen trasplantes de córnea, si tú te inscribes hoy, te están trasplantando a más de 15 días, un mes, cuando antes era hasta un año, año y medio, hoy si requiere a alguien, un, 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 este, derechoviente, un trasplante de córnea, por una urgencia, porque hay situaciones de urgencia, para evitar perder el ojo, se lo, se traslada, en este caso nosotros lo trasladamos a la raza, y en dos, tres días lo están trasplantando, después le hacen otra cirugía de trasplante, para que pueda ver, y el paciente nunca perdió el ojo, y es una situación que se está viviendo, gracias a que las familias, están aceptando ser donantes, para la carriática, al final de cuentas, es un límite también, no se puede dar tantos años, porque después de cierta edad, también ya no es lo mismo, el tejido, ya, pero en general, gracias al trabajo de mis compañeros, de la voluntad obviamente de la gente, este, las listas de esperas, principalmente en la raza, y en el siglo XXI, están desapareciendo, ya no existen, para esta situación de córneas, y cuando hay donaciones de piel y hueso, para los eventos en los que hay quemados, hay bancos de tejidos, que apoyan, y que tienen convenios con el IMSS, en donde nosotros hacemos, esa donación a esos bancos de tejidos, pero ellos nos apoyan, cuando se requiere el piel y hueso, entonces, si se vaya, hay muchas formas de ayudar, a otras personas, ok, si me parece súper interesante, esta parte de lo de los tejidos, y del banco del tejido, porque no tenía el conocimiento, de que se podía conservar, ¿cuánto tiempo puede conservarse, un tejido? esto ya depende, cada, cada tejido, cada, perdón, cada banco tiene sus propios, este, lineamientos y políticas, entre, tres semanas, cuatro semanas, porque al final de cuentas, todo el tiempo, se están alimentando propiamente, si no se usa, pues se tiene que desechar, porque también tiene una caducidad, es un tejido orgánico, pero el punto es seguir ayudando, ¿no?, para tener en cualquier momento. Actualmente, ¿cuáles son los órganos que se pueden donar? En este momento, se está pudiendo hacer, trasplante, de corazón, de hígado, de riñones, y el, en el IMSS, obviamente, obviamente de córneas, eh, y, eh, están haciendo un adiestramiento muy intenso, en pulmón, en, en el Monterrey, entonces, hay un programa activo, en este momento, en Monterrey, para pulmón, incluso. Ok, ¿cuáles son de estos, los órganos, digo, hoy sabemos que son, es una realidad el poder donar estos, pero hay algunas investigaciones, o avances, que apunten a donación de órganos, que nunca, habíamos pensado actualmente, que se podían donar? Es que, principalmente, la donación de órganos, obedece a órganos vitales, sí, este, hay, también hay, este, situaciones, en las cuales, en el Centro, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, se logró hacer un trasplante, de ambas extremidades de las manos, se consiguió el paciente correcto, se hicieron muchos, tanto psicológicos, porque, también se pretende, que la persona que lo va a recibir, esté emocionalmente, en una situación de salud, porque es, es someterse a toda la vida, a medicamentos, y tratamientos, esta persona recibió, en una amputación, en quemaduras, perdió sus, sus extremidades, y se le amputaron, se le transplantaron, dos manos, literalmente, logró, evolucionar, y mejorar, en la rehabilitación, hasta poder hacer pinza, y servirse un vaso de agua, órale, si vaya, al final, el, el país, está haciendo muchos esfuerzos, por hacer ese tipo de, avances tecnológicos, pero, el enfoque, es, es con respecto a la, a la rehabilitación, a la reconstrucción, sobre todo, para la adaptación a la vida, ¿no? el riñón, y evitar una diálisis, o mejorar tu calidad de vida, incluso, y aquí mismo, ¿no? Este, me ha topado con casos, que fueron trasplantados, mujeres, y volvieron a ser madres, se recuperaron, se volvieron, volvieron a su vida normal, volvieron al trabajo, cosas que, sí pasan, ¿no? O sea, son, son para celebrarse. Doctor, ¿cuál ha sido, nos podría compartir una experiencia, que, o sea, que haya sido gratificante, en cuanto al tema de recepción de órganos, que siempre recuerde, que la haya marcado? Es que son muchas. Ey, la verdad que, creo que, eh, una, una, una familia, este, en una situación muy triste, pierde a su hijo, ya estaba casado, y, la mamá fue la que, sin que le pidiéramos, o la entrevistáramos, estaba recibiendo la noticia, de la muerte cerebral, de, de su hijo, ¿no? en un accidente vehicular, este, ella fue la que dijo, en la entrevista, hablando con la médico tratante, que si podía ser su hijo, la interrumpió, dijo, mi hijo puede ser donante, y, a todos los mundos, sacó, nos, nos sorprendió, porque, ni siquiera estaba terminando la doctora, y lo primero que se acordó fue, mi hijo quiere ser, puede ser donante, porque en vida me lo pidió, llegó un día, emocionado, diciéndome, mira mi tarjeta, quiero ser donante, te encargo, si me muero, por favor, que donen, y, bueno, fue otra historia, ¿no? Al final ya no se pudo, porque, porque es triste, al final te decía hace rato, esa persona salió positiva a una infección, ya no se pudo hacer trasplante, pero la voluntad, tan, fue tan natural, la, la, la petición que hizo la, la mamá específicamente, de su hijo, que, que no se me olvida la cara, ella estaba, aceptando que había fallecido, pero estaba feliz que iba a ayudar a alguien más, esa fue una de montón de historias, ¿no? La verdad que todas las historias son muy diferentes, nos ha tocado, yo me escucho, escuchar de un señor que nunca se me olvida cuando dijo, doctor, si por mí fuera, yo ya me hubiera ido, pero en vida me dijo que quiere ser donante, y me voy a aguantar para hacer todo el trámite, era un caso médico legal, y había que hacer todo, había aparte un recorrido en la, en la fiscalía, pero él quería ser donante, y voy a respetar su decisión, pero él, así me dijo, pero si por mí fuera, ya no estaría aquí, y así cosas, de, increíbles, ¿no? De cuando la gente quiere donar, ni siquiera nos permite, no, no estamos terminando cuando dicen, sí, y ahorita lo vemos, no se preocupe, sí, ¿qué necesita? O sea, siempre nos preguntan eso, ¿qué necesitamos para que sea donante? Pues esto, esto, ah, bueno, sí, la verdad que es, es, es diferente a como empezamos, ¿no? Empezamos tocando puertas, haciendo entrevistas por todos lados, porque queremos que la gente, al final, el resultado es que si alguien requiere en vida una ayuda, lo reciba lo más pronto posible, si fuéramos uno, el que estuviese en una lista de espera, quisiéramos recibir esa ayuda, ¿no? Entonces, pues, estamos trabajando para eso, ¿no? Ese es el chiste de esto. Claro, pero, oiga doctor, y todos podemos, ahorita me hizo ruido esta parte de la, del caso de la mamá y su hijo, de que no pudo ser donante, ¿todos podemos ser donantes o cuáles son los criterios que necesitamos para ser donantes? La verdad es que creo que primero, más que nada, es saber que quiere ser donante y comunicárselo. Las condiciones clínicas particulares, ya las evaluamos en este caso al momento. No todos podemos ser donantes, eso es una realidad, no todos vamos a ser donantes, aunque quisiéramos. ¿Por qué? Porque la evolución, no sabemos cómo vamos a terminar, esa es la realidad. un cuerpo si se infecta de una infección grave que no tenía, pero la adquieres por simple hecho de tener un respirador artificial, se llama neumonía intrahospitalaria, con eso impides, y luego que evoluciona choque séptico, con eso impides que ya la persona pueda ser donante. Aunque tenga 30 años, no tiene enfermedades, tiene un buen riñón, tiene una condición que si tomas un órgano, expones, traspasas también la infección misma, algunas infecciones positivas como hepatitis B, hepatitis C, VIH, pues impiden la donación. Algunas, todos los cánceres, definitivamente, cualquier cáncer, así te hayas curado el cáncer y ya tengas 5 años, es un acuerdo de los comités de los transplantes que dicen, ningún cáncer que haya tenido cáncer, la persona que fallece va a ser donante. ¿Porque podría regresar la enfermedad? No se atreve, y es válido, porque es el riesgo, al final el responsable legal del trasplante es el cirujano, y entonces asume toda la responsabilidad, ¿no? Estamos, nosotros hacemos una, la parte de la, o sea, el objetivo es el trasplante, nosotros hacemos la, la búsqueda de órganos y tejidos, pero el equipo de trasplante asume la responsabilidad del órgano que se le, que se dona y el pronóstico, ¿no? Y eso también hay que considerarlo, porque al revés, si fuéramos nosotros los que recibamos un órgano, un tejido, quisiéramos que fuese lo mejor posible, la mejor, a todos se les hace ese tipo de análisis inmunológicos, hepatitis, B y C, B y H, ¿por qué? Pues porque si fueras tú el receptor, pues tú quisieras que estuviera bien, ¿no? Entonces, suena, vaya, suena que no es tan fácil, al final de cuentas, no es tan fácil, honestamente. Oiga, doctor, entonces, ¿cuál es la, o sea, ahorita que mencionaba esta parte de la recepción de órganos, mucho se habla de los donantes, pero los que reciben los órganos, ¿cuál es la expectativa de vida? ¿Qué tanto puede vivir un paciente que recibe un órgano? Pues hay casos de todo, sobre todo los riñones, sobre el trasplante renal, con una buena aceptación inmunológica, un buen tratamiento, que ya la mayoría de las veces responden bien. Tengo una amiga, una amistad, de verdad, de años, la conocí en la universidad, ella recibió un órgano a los seis años, y pasaron 30 años hasta que volvió a hacer un segundo trasplante. O sea, y también hay casos donde recibes el órgano, y pasa un año y lo rechaza tu cuerpo. ¿Por qué? Así es el cuerpo, ¿no? Ok. Y en el caso de las pruebas, doctor, por ejemplo, me llamó mucho la atención el caso de que se hacen pruebas sobre virus, por ejemplo, los pacientes que viven con VIH, que no pueden donar. En los casos de los pacientes que, por ejemplo, son cero positivos, y viven una vida ya, pues ya son indetectables, no hay forma, o sea, si se puede detectar aún así. es, vaya, no es una regla tajante de que no pueda donar. Incluso un paciente con hepatitis o VIH puede ser donador y receptor dependiendo de, y hay situaciones. Hay programas, hasta donde yo me acuerdo, que creo que son de la Naval, donde ellos tienen un programa para pacientes con VIH, hasta donde yo sé que sí pueden tanto donar como recibir. porque al final de cuentas, este, exactamente, ¿no? O sea, hay una, hay, dependiendo del paciente, si es un paciente que ya no es detectable el VIH, el virus como tal, requiere un hígado, un riñón, perdón, por X y o Z, y hay un donante que tiene VIH, se evalúa la situación, sí, no es como lo común, pero sí se puede, nada más que en general el instituto no hace ese tipo de procedimientos, los hacen otras instituciones públicas. Ok, por el riesgo, o sea, ¿existe el riesgo de volver? Invaluamente existe en cualquier momento, ¿no? Sí, sí, pero no, no, es que sí existe que evolucione el mismo VIH, es que hay varios tipos, el uno y el dos, y dependiendo de eso, entonces hace que se reactive la infección, porque además vas a recibir inmunosupresorio. Ok. Es una situación que se tiene que analizar muy particular, si procede, se hace, si no, pues no. Ok, doctor, bueno, ya para concluir, este, ¿qué podemos hacer los que estemos interesados en poder ser donantes de órganos? Platicarlo, vaya, creo que la fortaleza de nuestra sociedad es la solidaridad, yo creo que todos, todos entendemos eso cuando hay una situación, mira, si ni tan lejos, cuando se requiere sangre, vemos cómo la hacemos, pero hacemos un, buscamos, el apoyo de quien sea para que mi familiar, porque a veces hay tipos de sangres difíciles de conseguir, entonces también la invitación es a que seamos donadores de sangre, porque también se requiere sangre, es el tejido que más se trasplanta en todo el mundo, al final todos los días a cualquier hora está pasándose sangre, estos hospitales de la ciudad, todos, hablo por todos, no nada más el seguro, requieren sangre, el general, el IMSS, cualquiera, ¿por qué? porque la pandemia vino a destruir una cultura que teníamos ya, de acercarnos al hospital a donar, no se ha podido recuperar al 100% este tipo de, y además la demanda cada vez es mayor, porque la población crece, hay más procedimientos, se requiere más sangre, y la invitación es a que donemos, sangre, que platiquemos además a las familias, que si queremos ser donadores de órganos tejidos al morir, que contestemos eso, yo por favor te encargo mamá, o papá, o esposa, amigos, que me ayuden a que cuando fallezca yo quiero ser donante, de lo que se pueda, a veces no todo se puede, esa es la realidad, me tocó apenas un caso de una familia que quería ser donante, pero el cuerpo del paciente ya no nos lo permitió, terminando la entrevista, dos o tres horas después se para el corazón, no nos dejó hacer nada, definitivamente, me ha pasado también, esto fue este año, y en el año igual, a mediados del año la misma historia, se había podido ya completar todo el proceso, pero se le paga el corazón al donante, y bueno, pasan cosas así, entonces, la intención es lo que cuenta yo creo. Claro, y sobre todo platicarlo, en casa, aunque sean temas que son fuertes para algunas personas, pues platicarlo, y sobre todo ver la proyección al futuro, de la oportunidad que se le puede dar a otras personas, que realmente lo necesitan, y pues bueno doctor, le agradezco muchísimo por este espacio, que nos ha brindado por el interno sobre este tema, y pues esperemos que este año, y el que sigue, pues sigan aumentando las donaciones. Así es, gracias, gracias por el espacio. Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal, y activa las notificaciones.